los amigos estamos de regreso aquí con este importante tema hablar de alergias y más con el doctor que tenemos hoy invitado es algo muy muy grato para poder aprender sobre sobre ese tipo de situaciones nuestro equipo de producción salió a las calles a preguntarle a la gente qué opina qué idea tiene sobre la alergia así que amigos vamos al sondeo no Doctor, nos hacen unos comentarios cómo diagnosticar, cómo evitar tal vez dar medicamento, antibiótico, cómo cerciorarse más que el diagnóstico es una alergia. ¿Cómo sería esto, doctor? Cuando nos lleva un pacientito, normalmente, pues, dijimos el interrogatorio, ¿qué le hacemos? Desde ahí sabemos si tiene los antecedentes y cómo se han presentado los síntomas, ¿no?, del paciente. De estos, vemos, si el niño tuvo, por ejemplo, un cuadrito, estamos hablando de un bebé en los primeros meses, tuvo fiebre, un bleve, un poquito de catarro y se compuso. Pero a este niño ya estuvo expuesto a su antibiótico. Entonces, recae nuevamente, a lo mejor con catarro, pero esta vez no hay fiebre, no hay nada. Tiene catarro, pero a la revisión vamos viendo que tiene la nariz muy tapada, que respira con la boca abierta, hay un poco de estornudos y esto ya tiene una evolución de 10, 15 días. Y, entonces, si ya tenemos todo esto y al explorarlo vemos que por dentro la mucosa, las partes internas de la nariz están pálidas, inflamadas, la garganta puede tenerse como empedrado, vemos que está escurriendo moquito todo el tiempo. Entonces, podemos pensar que es un problema de nariz crónico, que es una rinitis crónica. Y, nosotros, al hacer los exámenes de alergia, ya confirmamos si es alérgico o no es alérgico. Y, en este caso, ¿qué se debe seguir? O sea, ustedes checan qué es alérgico, qué se debe seguir. Bueno, nosotros damos el tratamiento. Si tiene, va a ser partes muy, muy importantes. El medio ambiente del paciente, lo interrogamos, que mejoran todo lo que hay, polvo, todos los que puedan hacerse encadenantes. Entonces, la dieta, que no estén dando antibióticos. En segundos, los síntomas que ahora tenemos en ese momento, pues es mejorar la respiración, la vía respiratoria. Si tiene síntomas y es una alergia, vamos a dar un antihistamínico, que es un medicamento, que lo podemos dar por mucho tiempo, a veces hasta por un mes, probablemente. Y, su tratamiento local. Enjuagarse bien la nariz, con solución salina. Y el uso también de medicamentos tópicos. No quiere decir, directo a la nariz, como son los esteroides, que son buenos antiinflamatorios. Entonces, hasta aquí ya vamos. Y hay otros preventivos también, que se dan a largo plazo. Pero, hay que hacer el diagnóstico de alergia. Si el niño mejoró con esto, con el medio ambiente, con su tratamiento local, quiere decir que fue un cuadro alérgico leve, y así lo dejamos con todas las recomendaciones. Pero, si este niño está persistiendo con una obstrucción nasal crónica, con que está recayendo, le está viendo tos, hasta se le puede complicar con sinusitis, y entonces hacemos sus pruebas de alergia. Las pruebas de alergia pueden ser tanto a nivel de laboratorio, como de nivel cutáneo. En nivel laboratorio, podemos tener la inmunoglobulina E total, la biometría hemática, como los sinófilos, y también la citología nasal, aunque no la pedimos mucho, porque los niños casi siempre están contaminados. Y, a nivel ya de piel, hacemos las pruebas cutáneas. De las pruebas cutáneas, tiene mucho valor, porque son muy específicas, muy sensibles. ¿Qué queremos decir con esto? Si hacemos una reacción en sangre de un niño que pensamos que tenga una alergia, pero no ha inhalado este medicamento, no ha comido este alimento, esas nos pueden salir negativas. Si lo hacemos en piel, como la piel tiene memoria, ahí nos va a captar. Y en la piel es muy sencillo. Muchas veces no vais al alergólogo, te lo van a picotear todo, y va a tener vacuna picada por años. Ahora ha cambiado mucho esto. Si es un bebé, usamos unas plaquitas para hacer las pruebas, y de acuerdo al padecimiento y al tiempo de evolución, es el número de agentes que usamos. Si es un bebé, por ejemplo, una dermatitis, una rinitis, después del primer año, dos años de vida, le vamos a hacer nada más los principales, que ahora pueden ser los encadenantes, pues alimentos y acá no es el polvo, principalmente. Si es alguien más grande, pues ya vamos haciendo pólenes, hongos que no habíamos mencionado, los derivados animales, perro, gato, cucaracha, los principales, y los alimentos. Pero aquí, de los animales también es otra cosa. Ahorita existe la hipótesis de la higiene, que se ha cambiado mucho este concepto, de que no tengan animales en la casa. Es bueno que tengan animales, siempre que respeten los derechos de los animales también, de que los cuiden, de que estén vacunados y todo. Porque, por ejemplo, si tienen una mascota, pues le da mucho desarrollo también emocional al niño y al mismo tiempo les pasan unas sustancias que son las endotoxinas, que son proteínas, que van a desarrollar, que van a hacer que el niño aumente el desarrollo de anticuerpos de protección y evite el desarrollo de alergias. Doctor, una de las situaciones que pasa aquí en lo que es la ciudad, todos los alimentos industrializados que hay, creo que es lo que aumenta esta situación de alergia, porque en las comunidades, ahorita que hablábamos de las mascotas, de la limpieza, en las comunidades tienen un montón de perros ahí, la familia, seis, siete perritos, no los bañan, porque ni el niño lo bañan, ahora menos van a bañar al perro. ¿Por qué existe esa situación? Que allá no hay reacciones alérgicas y aquí en la ciudad sí. Bueno, desafortunadamente también están aumentando, porque sí les ha llegado toda esta influencia de cambio de hábitos alimentarios a los pacientes, pero de esto salió de la hipótesis de la higiene, se vio en estudios desarrollados como Alemania y Suecia, que los niños que vivían en ranchos con vacas se enfermaban menos. Entonces son los que tienen una mejor flora bacterial, vamos a decir, en todos lados. Son niños que tienen más protección, que han desarrollado más protección, de los que se protege de más. Siempre vemos que el niño que está completamente protegido es el que más se va a enfermar. Y respecto a las mascotas, como ustedes dicen, es bien importante, porque se relaciona con lo que habíamos dicho, les están pasando anticuerpos de protección, o están haciendo que desarrollen anticuerpos de protección los niños. No así cuando ya tenemos un niño que, por ejemplo, toda la familia está alérgica al gato, y el niño va a ser muy alérgico al gato, pues eso va a recibir vacuna y no se va a estar exponiendo. Porque cuando alguien está alérgico al gato, puede presentar ojos, asma, todo lo demás. Pero cuando no hay alergia, es una exposición temprana, si convive con un perro, por ejemplo, y un perro rescatado, vamos a decir, no uno de raza, le va a ir mejor al niño, y va a tener menos desarrollo de enfermedades alérgicas. Sí, doctor, vamos a ir ahorita, ya nos comentan que está el sondeo listo, vamos a ver qué opina nuestro público acerca de las situaciones de las alergias. Vamos al sondeo. Creo que sí puede ser muy grave, la verdad es que yo no tengo alergias, pero sé de gente que si se come una almendra se puede poner muy, muy, muy mal. Yo creo que sí se puede complicar, ¿no? O sea, se complica y siento que subiría, a lo mejor, a complicarse una enfermedad, ¿no? No sabría cuál grave sea, pero siento de que sí necesitaría mucha atención. Así es. Bueno, es que a veces el descuido viene por ignorancia, porque no sabemos que es una alergia y venimos tratándola como una gripa, entonces ahí es cuando se complica más. Pues doctor, todo el público, nuestro público opina, creo que tienen, han tal vez experimentado episodios de alergia, pero no tienen una idea concreta con respecto a las reacciones que va a tener nuestro organismo, porque la mayoría de las veces cualquiera de nuestros papás, si nos enfermamos de la garganta, nos dan antibióticos. Creo que por eso también el control de antibióticos a nivel mundial disminuyó con una receta, o sea, ahora sí tener una receta para poder dar un antibiótico, porque la abuelita, la vecina, ya sabía hasta mejor que un médico, creo a veces, cómo brindar este tipo de antibióticos. Entonces, aquí doctor, ¿cómo hacer que la gente sepa y tenga presente que es una alergia? Bueno, en primera, pues felicitarlos por este tipo de programas, porque esto va a hacer que la gente tenga mayor información, porque te sucede mucho, van a farmacias, esas que existen, donde hay consulta médica, y ahí el médico está obligado a darle un antibiótico, y estamos usando mucho ceftriaxona para lactantes, y todos estos niños pueden darse infecencia renal, y el niño que llega con un cuadrito viral leve, y salen con tres ámpulas de ceftriaxona. Entonces, desde allá, pues por un lado se ha tratado de controlar, pero por otro, sigue este problema. Ahora, cuando ven, dice, va a haber alergólogo, es que tuve una roncha, pues ellos piensan que el alergólogo es nada más para ronchas, la roncha es la urticaria, que sí, efectivamente, también la vemos nosotros, pero puede haber muchos tipos de roncha. Entonces, acá lo que hay que ver es que el alergólogo que abarca una alergia, dijimos que es una reacción exagerada, pueden ser los principales padecimientos, como ya mencionamos, a nivel de la piel, la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, estornudos, obstrucción, lloriqueo, todo esto que se presenta en los pacientes, el asma, ronquido, silbido, falta de aire en diferentes estímulos, y también las urticarias, de los principales, puede haber alergia alimentaria, que se manifieste únicamente en tracto digestivo, y las reacciones medicamentosas, también, que algunas van a ser verdaderamente alérgicas, y otras nada más van a ser como intolerancia, y todo esto también, porque dice, ¿qué tal gravedad es una alergia? Aquí se ve que el enfoque, bueno, se presenta, estaban pensando nada más en una reacción alérgica grave, ¿no? Entonces, reacciones alérgicas, también puede haber graves, leves, moderadas, graves, la máxima expresión va a ser la anafilaxia, que es cuando un paciente, por ejemplo, casos típicos, come un cacahuate, que es una alergia muy común en Estados Unidos e Inglaterra, y presenta una reacción donde se muera, se choca, se le cierra la vía respiratoria y se muere, esto es una anafilaxia y es de las más graves, de esto sí, lo que debe tener el conocimiento del paciente, que las reacciones alérgicas, por ejemplo, a un medicamento, a un alimento, se pueden presentar de las leves a las graves, y tener en consideración, ¿cómo puede ser leve o grave? Si es leve, pues las manifestaciones van a ser mínimas, y también van a tardar en presentarse, que si tuvo un poco de ronchas, que comió camarón, que tomó medicamento, no pasó nada, pero sí debe acudir al médico para que le dé su tratamiento preventivo y que le haga un diagnóstico claro. Si fue una reacción que se presentó ya por segunda vez, a veces también puede ser aplicaduras de insectos, hormigas, avispas, todo eso, y se presentó inmediatamente, de entre los cinco minutos al primer minuto, tal, 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 eso sí es súper grave, porque entonces el paciente debe tener un buen diagnóstico clínico, darle las medidas de cuidados de la anafilaxia. Sí, doctor, esta situación de picaduras, regresando ahorita del corte, le voy a hacer esa pregunta, yo tengo un hermano, él tiene síndrome Down, es muy sano, pero a una picadura de abeja se pone como, se hincha. Es que amigos, vamos a un corte, el tema está muy interesante, regresamos. ¡Gracias!